Desde PR Noticias hace tres preguntas. Una, ¿apuesta por la permanencia de Federico J. Los Santos mucho tiempo en la cadena? Yo apuesto por lo que apuesto siempre. En primer lugar, por cumplir los contratos y hacerlos cumplir. Siempre digo lo mismo. Es que este es el único lugar que cuando alguien tiene el contrato vigente lo están cambiando, poniendo y quitando. Entonces esa es la primera apuesta. Y eso es lo que tenemos que hacer y lo que se va a llevar y vamos a llevar a efecto. Segunda, ¿tras las repetidas polémicas protagonizadas por M.Abellán sigue gozando de su confianza? Antonio Abellán tiene contrato vigente y también apostamos por el cumplimiento de su contrato. Y luego, en cuanto a las polémicas, vamos a hablar con claridad. Es decir, es que si no hacemos un tema complejo, entonces Abellán ha tenido alguna polémica importante y tengo que recordar que ha ganado el juicio de su polémica. Si ya la legalidad no es el parámetro de amparo de un periodista, pues corta y vámonos. Y yo en el caso de Abellán, como en el de otros muchos profesionales, digo siempre lo mismo. La mejor defensa es decir la verdad y mientras que se demuestre que dice la verdad, pues habrá que seguir en la apuesta del tema. Y la tercera, ¿cómo evoluciona el proceso concesionario de licencias FM en Madrid? Pues en Madrid está en un sistema muy parecido a toda España. Yo espero que acope, pues de una vez por todas, esa injusticia histórica que lleva sufriendo, pues se aplique un hecho de justicia. Y es dar a la segunda cadena comercial española, darle la cobertura que nos corresponde. Los grandes operadores de radio, todos, nos encontramos con este verdadero problema que es el tener que acudir a concesiones de orden local y que no se nos dé parámetro. Yo espero que tanto en Madrid como en el resto de las comunidades, pues a COPE se la ponga en la situación más adecuada. Y eso es lo que vamos a hacer, defender desde COPE, dentro por supuesto de los ámbitos legales, pero con todo el rigor y con toda la exigencia que corresponda, pues que se nos trate con justicia. En los proyectos popular, lo más importante ahora mismo son, igual que de COPE, las licencias. Estamos ahora mismo centrados en todo el proceso de concursos. Tenemos abiertos las licencias de digitales y por parte de la radio, pues está abierto todo el panorama de licencias. Entonces yo me atrevería a decir que ahora el objetivo primordial de la compañía es trabajar ese campo e intentar obtener el mayor número posible para poder llegar a la mayor gente. Entonces la televisión es un proyecto importante para ustedes. La televisión es un proyecto fundamental, lo que pasa es que tiene un ritmo y ese ritmo va muy involucrado a que se pueda ver. Y ese poderse ver lleva consigo la campaña de la digitalización, que como se sabe está previsto en el 2010 el apagón analógico. Y entonces desde entonces seguramente se buscará o se marcará un nuevo hito. ¿Algunos otros proyectos aparte de la televisión? El proyecto más importante ahora que estaremos pronto es el proyecto de la web. COPE casi seguro en abril, pues sacará su nueva web y es un proyecto en el que estamos realmente ilusionados y que esperemos hacerlo muy bien y entrar con peso en ese mundo tan apasionante como es el mundo del Internet. ¿Dónde estáis vosotros? Tras el último GM, Onda Cero superaba un poco a COPE. ¿Cómo lo valora? No, como radio no. Como radio seguimos COPE siendo segunda. Es cierto que en alguna franja horaria, algún programa, pero en franjas horarias muy concretas, algún programa estaba por delante. Y bueno, yo creo que eso está dentro de la lógica lucha y competitividad que tenemos que hacer todos y seguir trabajando para buscar nuestras posiciones y nuestros puntos.